Mirá, nosotros cuando hemos llegado, nos hemos planteado como una necesidad imperiosa dejar de tener déficit operativo, que es la primera línea de ingresos y egresos que históricamente River siempre había dado deficitario y obligaba a tener que malvender a jugadores jugadores que apenas habían jugado un campeonato o dos para poder equilibrar las cuentas del club a partir de eso, nosotros hemos planteado como que los ingresos de la venta de jugadores debían reinvertirse en el club, debían reinvertirse en divisiones inferiores debían reinvertirse en adquisiciones de nuevos derechos económicos de los jugadores y también debían reinvertirse en obras de infraestructura que quienes visitan River pueden ver grandísimas obras que se hicieron en los últimos años naturalmente se nos dio un hecho que nadie podía proyectar que no hayan proyectado las empresas, que no hayan proyectado los estados que no hayan proyectado nadie, que fue esta pandemia esta pandemia indudablemente nos generó perjuicios económicos a todos los clubes fundamentalmente en Argentina a los más grandes vaya paradojo, uno pensaría que debiera ser al revés y los clubes grandes somos los que tenemos mayores ingresos de recaudación y todos los ingresos de televisación representan a un porcentaje menor el número total de ingresos pero bueno, justamente hablando de infraestructura y hablando de resultados de los clubes nos encontramos con una situación hace un año atrás nosotros estábamos convencidos y estábamos convencidos de que River merece obras de infraestructura importantes acorde a la actualidad que el club hoy tiene y el principio de esa obra de infraestructura que después desencadenaba en la obra del estadio que después si quieren podemos charlar el principio de eso era la obra del campo de juego y esa obra inexorablemente requería de cuatro o cinco meses de obra sin poder jugar de local y sabemos que eso nos iba a generar un perjuicio muy importante desde lo económico, por no tener recaudación desde lo institucional por no poder permitirle a nuestros socios que vengan a la cancha y también desde lo deportivo imagínense, ir a jugar a otro estadio y nos encontramos con que la pandemia nos permitía esto entonces en el momento de mayor estrés económico y financiero tuvimos que abordar una obra muy importante que tuvo una inversión total de más de 7 millones de dólares y eso nos permite hoy sin haber dejado a la gente un partido afuera porque los partidos que jugamos como todos recordamos en cancha independiente eran partidos sin público con lo cual eso hoy nos permite poder proyectar obras de infraestructura para los próximos 40 años de regla Sí, nosotros lo que venimos planteando hace mucho tiempo es lo que anteriormente decíamos del proyecto de continuidad muchas veces uno ve en otras instituciones se ve en la política que siempre la palabra que más se usa es cambio es cambio, basta y en este momento lo que nosotros planteamos es un proceso de continuidad en la cual indudablemente somos conscientes que hicimos muchas cosas y nos quedan muchas cosas para hacer muchas cosas en términos de infraestructura muchas cosas en términos de orden institucional recién hablábamos justamente con Eduardo de que creemos y somos conscientes que hay cosas para cambiar en filiales las filiales deben ser una fuerte de embajadores que tenga River a lo largo y ancho de todo el país dando un rol mucho más importante que obviamente el acceso por ir a cancha eso tiene que ser una cuestión más un medio pero debo dar un rol mucho más importante a las filiales e indudablemente cuando uno habla de River habla de fútbol y cuando uno habla de fútbol habla de Marcelo Gallardo somos totalmente conscientes de lo importante que es Marcelo Gallardo para nuestro proyecto futbolístico y para toda la gente Marcelo a mi entender ha sido la persona que mejor pudo representar el paladar del hincha de River y lo que debíamos hacer cuando hablábamos hace 8 años de River tiene que volver a ser River como un proyecto de campaña lo primero que hicimos fue convocar a todos los grandes ídolos que habían hecho grandes River y tal vez como un gesto de hacia donde íbamos en la primera comisión directiva Rodolfo Donofrio nombra a Madeo Carrillo presidente honorario del grupo lo convocamos a Alberto Alonso lo convocamos al Pato Tiliol a Lidor Ortega y 6 meses después vino Marcelo Gallardo entonces qué decirte nosotros estamos trabajando estamos trabajando en términos de proyecto en términos de futuro con Marcelo Gallardo como lo íbamos diciendo después la decisión de él es un tema que lo va a tener que tomar él dentro de su interior y él sabrá cuáles son las variables para ir por un lado o para otro pero creo que lo importante es que todos los los dirigentes y la gente estemos todos tranquilos de que el norte que tenemos nosotros es el mismo que tiene la gente es uno de los mejores sino yo creo que es uno de los mejores jugadores de Argentina y un jugador top mundial con lo cual cuando te digo esto te digo indudablemente que muchos clubes deben tener la vista puesta en él no sabemos nada concretamente uno más o menos toma la sensación cuando ve que veedores gente del exterior quiere venir a la cancha uno imagina más o menos por donde viene de todas maneras el objetivo nuestro es retenerlo creemos que Julián todavía tiene mucho para dar en River también tiene un desafío muy importante para el año que viene que es el Mundial y bueno es un tema que nosotros ese es nuestro objetivo más allá de entender y ser conscientes de que hay mucho apetito por un jugador tan interesante y tan profesional como es Julián y que la cláusula de rescisión lamentablemente es una variable que siempre tienen los clubes para poder ejercer un contrato de rescisión de rescisión y que la cláusula